¿Cómo están mis estudiantes patarollanos? Espero todos se encuentren muy bien. Este es el resumen de la semana número 6, ya de este cuarto periodo. Y siempre empezamos muchachos con nuestra movilidad articular. En este caso empezamos caudoencefalo, recuerden que caudoencefalo es de los pies a la cabeza. Y empezamos con rotación de pie derecho, elevándolo también, ¿vale? Con pierna izquierda, pierna derecha, abriendo las piernas, círculos amplios con la cadera, codos, entrelazando los dedos, puños al frente, hombros, hacia adelante, hacia atrás, brazos hacia adelante, hacia atrás, uno adelante, el otro atrás y viceversa. Y por último el cuello, ¿listo? Recuerden muchachos que cada ejercicio de movilidad articular son 5 segunditos para cuando vayan a enviar el video, los que faltamos a la clase o no tuvimos cámara, ¿listo? Tengan siempre en cuenta eso. Realizamos el calentamiento muchachos. El calentamiento simplemente lo realizamos acá, bajábamos y saltábamos hacia arriba 10 saltos, ¿ok? Y trotamos hacia adelante y hacia atrás 10 veces, ¿listo? Aumentando la velocidad cada vez de manera progresiva. Realizamos el calentamiento, como siempre, íbamos acá a la derecha, a la mitad, izquierda, ¿ok? Juntando los pies, cruzando cada uno de los pies y bajando, arriba, íbamos hacia los lados, entrelazando dedos, flexionando rodillas y espalda recta, brazos hacia la izquierda, derecha, igual, atrás. Entrelazábamos los dedos, arriba y con brazos hacia los lados, puntas de pies, ¿listo? Este último, muchachos, este último estiramiento, lo realizábamos 10 segundos. De resto, cada uno de los estiramientos que les acabo de especificar, 5 segunditos. En este caso, como material, usamos un globo, donde realizamos más que todo trabajo de coordinación, tanto viso manual como viso pedico, ¿listo? Y combinando todos al tiempo. Bien, entonces, ¿qué realizamos? Realizamos primero golpes con los dedos índices, 10 segundos. Realizamos también golpes con el dorso de la mano, hacia abajo, hacia abajo para que el globo regresara a nosotros, 10 segundos también. Bien, golpes con antebrazo y cabeza sin dejarla caer, 10 segundos, ¿listo? Después, en este caso, usamos una pared de ayuda para realizar los siguientes ejercicios de coordinación. Entonces, empezamos con la cabeza de manera progresiva, haciendo 1, 2, 3, y vamos elevando, igual con el hombro derecho, hombro izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, y con los dos pies, ¿listo? Fue lo que realizamos en esta clase. Cada ejercicio, 10 segundos, después de ello, intentamos realizar cada uno de los ejercicios que acabamos de ver. En este caso, acá fueron segmentados, cabeza, hombros, y fuimos bajando, desde el tren superior al tren inferior. Y después, como reto, intentamos realizar cabeza, hombros, y piernas, pies, sin dejar caer el globo, 10 segundos. ¿Listo? Entonces, muchachos, los que hayamos faltado a la clase, los que hayamos tenido cámara apagada, recuerden enviar las evidencias, ¿listo? Es muy importante también, los que la hayan asistido, pero hayan tenido la cámara apagada, enviar, muchachos, el video, porque o si no, no vamos a obtener la nota de ese día, ¿listo? Entonces, muchachos, un abrazo a todos, Dios me los bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, mis estrellas, patarrayantes.